Hola O sea, tercero, segundo Es lo que yo trato de sacar Hay que tener garras de águila Es lo que yo trato de sacar Sin pedal Estima, la digitación es muy particular Cada mano crea su propio bienestar a la hora de tocar Y eso se consigue con una digitación Que puede ser la que te combina tu mano O puede ser la que me combina la mano Yo tengo manos grandes como la de Frank Lise 14 notas Con tanto, yo puedo hacer con la mano lo que quiera De la forma en que yo quiera Entonces, para mí, yo priorizo En esto, a la misma velocidad Que dice Alegra y Tato Hay pianistas Por lo general Claro La mayoría de los pianistas Que yo conozco Que conocemos todo en el mundo No van a tocar esta mano De esta manera Porque realmente Ni les interesa Ni escucharon esta marboliga Y si la escucharon La verdad que a poco les interesa como tal Si no, hay una cosa que Hay que estudiarlo mucho Es muy incómodo Pero bueno Me da la satisfacción De poder escuchar ciertos rasgos melódicos Que le dan como una pequeña diferencia Y pienso que Rahmanino Al igual que escriben Son compositores que En cierto sentido Podrían Admitir este tipo De diferenciación Porque Le está como dando Una característica Sonora Interesante Simplemente Hay que pensar en ella Escucharla Y después encontrar la digitación Que se acomode A eso Si tú me dices Es una Es una solicitación Que son muy difíciles Porque tienen que ver Con las manos Tienen que ver Con las posibilidades técnicas Que las manos Y tus dedos Sean capaces De poder producir esto Y eso es lo que hace La diferenciación Entre cuando yo toco Este estudio O cualquier otra cosa Y el resto Porque los demás Buscan la musicalidad Desde otro punto Hay muchas formas De encontrar la posibilidad De cierto Pero A mi me gusta Escuchar La segunda Y la pedalización Hay que jugar Con pedales Pedales de cuarto Para poder agarrar Una simple nota Y que no inturbe Para nada No es así No es así No es así Gracias.